Siete llaves para abrir los sueños no es sólo un divertido libro de relatos, es también un homenaje de Alfredo Gómez Cerda a siete imprescindibles de la literatura infantil y juvenil universal. Yanni Rodari, Tommy Ungerer, Astrid Lingre, Juan Farias, Christine Noslinger, Roald Dahl y Gloria Fuertes. Cada historia nos anima a investigar en su biografía y en su obra. Yanni Rodari es el artífice de una ventana fantástica. Astrid Lingre ejerce como activista ante las injusticias sociales. Y la poeta Gloria Fuertes recibe un inesperado regalo de unos pequeños y audaces vecinos. Las ilustraciones de David Pintor completan este libro de la colección Siete leguas, recomendado para lectoras y lectores autónomos de 10 años en adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!